Pomuch tiene una cita con su tradición y como cada año los pobladores acuden al viejo panteón a visitar a sus muertos. Una tradición que inspira miedo, que inspira asombro, que inspira curiosidad y que atrae cada año a cientos de visitantes. Es Pomuch, la capital del misticismo en Campeche. En Pomuch la muerte es protagonista. Con ella se inscriben innumerables historias que nutren una de las tradiciones más llamativas de todo el mundo. Historias en las que se funden el colorido de las tumbas con la solemnidad del panteón. El blanco de los paños con el amarillo de los huesos. Las flores con los recuerdos y la luz de las velas con la esperanza deca y vida, más ahí de la muerte. Él es don Venancio Tuz, un personaje representativo del día de muertos en Pomuch. Desde hace 20 años se encarga de mantener viva esa tradición, cobrando entre 20 y 30 pesos por cada trabajo que realiza. En esta ocasión limpia los restos de don Rosalino Tún. Don Venancio limpia los huesos y los acomoda en un paño nuevo que sus familiares han comprado para la ocasión, con bordados a mano y un discreto encaje que lo delinea. A 8 años de su muerte, el cráneo de don Rosalino aún construyó parte de su cabello y sus huesos revelan la lesión en la rodilla que lo aquejaba. Él es Ernesto Pol, uno de los pocos jóvenes que se aferra a la herencia cultural de los huesos. Él estudia enfermería y asegura que esta práctica no es antihigiénica. Su padre murió hace años víctima de cáncer y él personalmente se encarga de limpiarlo y le platica todo lo que aconteció durante el último año. Lo acompañan su abuela y su bisabuela. Ella es doña Fidelia Ucoyoc, no conoció a su papá y su mamá murió siendo muy joven. Los restos de ambos descansan en una misma caja de madera y es el único recuerdo que tiene de ellos. Junto con su hermano, se turnaban a limpiarlos cada año, pero ahora su hermano ya descansa también y pronto será otro de los restos a limpiar. Pero la cátedra de la tradición no la dan cuatro niños cuyas edades no rebasan los 12 años. Pedro Damián, Fernando José, Valeria y Diana nos enseñan que a los mayores se le respeta, vivos o muertos. Acompañando a sus abuelitos con su débil andar y sus limitaciones visuales, ellos han aprendido bien el ritual y prácticamente se encargan de todo. No le temen, pues dicen, son familia. Abuelo. Es mi bisabuelo. Es tu bisabuelo. ¿Y no te da miedo agarrar los huesos? De plano, nada, nada. ¿Y qué sientes? Nada. ¿Y has venido antes de la escuela primera vez? No, siempre he venido con abuelita. ¿Siempre he venido con abuelita? Es muy bonita, nos trae recuerdos con los familiares. Aunque no los conocimos, pero sabemos que nos hagan la vida. Pero veo que tienen práctica de plano, de nada, nada, nada de miedo les da. No, ya nos acostumbramos. Es como cambiarle de ropa para que ya cuando termine su tiempo destinado se vayan bien. Que vengan porque es un lugar muy bonito aquí. El parque, todo el cementerio. Pero Pomuch vamos a ir a este ritual. Pomuch es el centro con sus sapos. Pomuch es su gente y sus calles empolvadas donde los triciclos nos remontan al pasado. Pomuch es el orgullo de tener raíces mayas y presumirlos en los ternos, los sombreros y en la piel. Pomuch es su riqueza gastronómica entre el pichón, los dulces de coco, papaya, calabaza y ciricote. Pomuch es una tierra que inspira. Quiero estar junto a ti toda la vida para hacerte feliz con mis alegrías y te haga sentir que tú eres mía junto a este corazón. Y tú al escuchar este canto que hice para ti, con esta rosa de aquel jardín, escribí la historia de nuestro grande amor. Con edición de Yajaira Álvarez, imágenes de Fernando X. Manuel Lug, Telemar Noticias, Julio Pérez Martínez.